Joder, que calor... ¡Mamá, que hay para comer! ¡Lentejas! ¡No jodas! Venga, poned la mesa. Sí, ya voy. Sí, claro, cuando está todo puesto, ¿no? Toma hijo, 10 euros para la discoteca. ¿Pero en qué año te piensas que vivimos? ¿Quieres bajar la música? Que parece que estamos en una casa de locos. ¡Uf! Abre la ventana, que aquí huele a tigre. ¡Ay hijo, no sé qué vas a hacer cuando yo me muera! Mamá, puedo ir al cine. Pregúntale a tu padre. Le preguntaba, dice que sí. Sí, claro, ¿tú te piensas que yo soy tonta? Hijo, ¿por qué no me agregas al CESBUS? Acábatelo todo, que con la comida no se juega. Aprende de tus amigos. Ellos sí que ayudan a sus madres. ¿Se puede ir este fin del campín? Ni hablar. Pero si mis amigos sí que van. A mí no me hagan los demás, me da igual. Uy hijo, tienes que comer un poquito más, ¿eh? Que estás en los huesos. Mamá, me duele la cabeza. Tómate un gelogatil y se te pasa. Tú estás muy consentido. A la mire tendrías que ir. Bueno, me voy una semana a Amsterdam. ¿A qué vas? ¿A visitar los canales? Sí, claro, los canales, claro. ¿Has tirado la basura? Sí. No la has tirado porque sigue en el cubo. Entonces, ¿para qué preguntas? Mamá, me he dado apuñalado y creo que me estoy desagrando. Tómate un gelogatil y se te pasa. Mamá, tengo que contarte que estoy saliendo con María. Ay, qué bien hijo, con lo que me gusta esa chica para ti. María ha roto conmigo. Ya te dije yo que esa chica no era de fiar. Uy, qué guapa estás soy, casi da la pelu. Pues no, ¿de verdad que estoy guapa? Sí, sí, y encima tienes una piel tan suave. ¡Que no se compró la moto! ¡Mierda! A ver, repite conmigo. Face. Face. Book. Book. Y ahora todo junto. Facebook. Mira hijo, he matado un pato azul en el Pokémon WoW. No los matas, los capturas. A ver si haces como Cataluña y te independizas de una vez. Ya te limpia la mancha blanca de los carzoncillos. Pero, mamá. Tranquilo, que yo me he criado con dos hermanos. Ah, se me ha toqueado la pierna. Claro, se está toqueando el ordenador. Frita, me tienes frita. Esa peli la he visto yo y al final Bruce Willis ha muerto. Hostia. ¿Lo has dado con la cobilla? Sí. ¿Has cerrado la tapa? Sí. ¿Seguro? Joder. ¿Será jugarlo viendo porno? Que no, que son los juegos de tronos. Mira, te juro que un día cojo la puerta y me voy. No vas a ver nunca más en la vida. Hijo. Mamá, que estoy desnudo. Uy, perdona, perdona. Pero cierra, ¿eh? Mamá. Mamá, que me he quedado ciego. Claro, si está todo el día en el ordenador. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no, no. Ai, que me he quedado. No, no, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal!